Los efectos adversos causados por el cambio climático hoy son una realidad. Áreas tan importantes como lo son el recurso hídrico y la producción de alimentos se están viendo gravemente afectados. Pero, ¿cómo podemos afrontar este desafío? El proyecto Economía del Agua y Agricultura como clave para la sostenibilidad en la comunidad del Retiro de Antón es un claro ejemplo de las alternativas que se pueden ejecutar para tener comunidades resilientes al cambio climático. Dicho proyecto consiste en la implementación de un sistema de cosecha de agua lluvia para parcelas demostrativas donde la comunidad local tenga la oportunidad de ejecutar y poner en práctica técnicas de producción amigables con el ambiente asegurando la protección del recurso hídrico como el fortalecimiento de capacidades que les permitan seguir produciendo sus alimentos y generar ingresos económicos a través de una economía circular.